Este es reconocido como el semillero de lo que es la escritura En Génesis se habla de la familia, se habla hermano de como vino las divisiones de la secta y todas las cosas Cuando usted habla de Génesis, usted está hablando, oiga bien, es un panorama entero que recoge Génesis Pero el libro de Éxodo que significa salida o entrada del pueblo de Israel Israel, recuérdense algo muy interesante, muy importante, Israel estaba esclavizado en Egipto Y ya estando esclavizado hermano, viviendo bajo un cautiverio terrible La palabra registra y la palabra habla que Dios le había dicho, oiga bien, a Abraham Que iba a sacar a ese pueblo, oiga bien, de la esclavitud de Egipto Y ese pueblo iba a durar 400 años, luego al cumplirse los 400 años Dios iba a levantar un libertador llamado, ustedes lo conocen más tarde Dios tuvo que levantar a Moisés, el cual se levantó para libertar al pueblo de Israel Moisés no quería volver a Egipto, porque Egipto hermano, ya bien, era el lugar donde él había adaptado Todas sus costumbres y todo, y este muchacho tuvo que salir de ese lugar Y ustedes saben las consecuencias que Moisés tuvo en ese lugar Tuvo que matar a un Egipto hermano, y ese muchacho no quería estar porque estaba atemorizado Le dijeron que el día que pudieran ver a Moisés, hermano, ese día lo iban a matar Entonces Moisés tiene lo que le llaman un trauma Y este muchacho teniendo un trauma, no quiere volver allá De tal modo que Dios tiene que hablar con Moisés Y Dios le dice, oiga bien, pero Moisés se justifica Uno de los llamados más grandes, uno de los llamados más tensos en toda la escritura Desde Génesis hasta Apocalipsis, fue el llamado de Moisés Oiga bien, ustedes van a escuchar todos los llamados Pero con Moisés Dios tiene que hablar, hermano, claramente Hermano, si ustedes analicen el llamado de Isaías, Dios se les revela El llamado es en quien Dios se les revela Pero el llamado de Moisés, Dios tiene que hablar cara a cara con este muchacho Pero Moisés, hermano, le pone tantas resistencias a Dios Tantos obstáculos a Dios, que no quiere continuar Entonces, mire qué dificultad Moisés le presenta Yo no sé hablar, yo soy tartamudo Entonces Dios tiene que decirle, mire, el que te está mandando fue el que Dios le habla Oiga bien, el que te está hablando, el que te está mandando a ti Fue el que le dio la cuerda bocada al ser humano para que hable Entonces Moisés todavía se le die, oiga bien, se revela Y le dice, pero Aarón es malocuente que yo, tiene más capacidad que yo En otras palabras, pero cómo voy a ir allá para que esa gente me mate, me acribille Sabiendo que cuando vean mi rostro me van a matar Dios le da una palabra a Moisés Y Dios le dice, mira lo que han deseado es tu muerte Hace rato que ya murieron Hay gente que le están diciendo a Dios Señor, yo no puedo continuar en esta guerra Yo no puedo continuar en esta batalla La gente no cree en mi ministerio, no cree en mí Tate tranquilo, varón Esto no es cuestión de creer en ti Esto es cuestión de lo que Dios puso en ti Amén, gloria a Dios Moisés le puso muchas condiciones a Dios Le dice, pero está bien, me voy allá ¿Y cómo le voy a decir a esa gente? ¿Quién me envió? Voy ahí con la mano vacía Dios tuvo que decirle, mire, allá ellos no van a creer a las palabras Ahora van a tener que creer a las señales Y esta vara te será por sellar Todavía así Moisés se le niega Aleluya Es que no voy a ir con una bala No, no voy para allá Dios tuvo que decirle